Amigos de Second Viewer, tenemos acá un Alfa Romeo 156 en color blanco-polar con caja manual de 5 velocidades y uno de los colores más raros que uno puede encontrar acá en Chile pero no parece ser un auto tan interesante la verdad parece ser un auto de hecho bastante blando y bastante común pero la razón por la cual les traigo este auto es porque es mi auto personal el 756 es un auto que adquirí en octubre del año pasado y desde entonces hemos hecho demasiados recuerdos lindos y muy buena experiencia y en esta review me gustaría mostrarles el cómo este auto se ganó mi corazón bueno, en esta especial review les mostraré cómo me cautivó este estiloso modelo de la firma italiana y con una perspectiva subjetiva como también con datos de la visión objetiva de ser dueño de un Alfa Romeo antiguo por favor tome asiento y disfrute de la review y recuerde que si quiere ver la historia de la marca y un repaso de la misma los invito a ver el review de mi otro Alfa Romeo, la 159 del año 2013 para empezar, un pequeño resumen del auto el Alfa Romeo 156 es un automóvil del segmento T de origen italiano diseñado por Walter de Silva hecho para reemplazar al 155 fue fabricado desde 1997 hasta el año 2006 siendo reemplazado por la 159 la 156 fue coronada por su diseño y prestaciones como el auto del año de 1998 y fue uno de los diseños más radicales para entonces con su forma de coupé de cuatro puertas se vendía desde versiones básicas con motores de 1600 centímetros cúbicos seguido por un 1.8 y un 2.0 estos eran los motores tipo Twin Spark o sea, de dos bujías por cilindro 16 válvulas e inyección multipunto si no querías cambiar ocho bujías podías optar por la otra motorización el motor JTS de cuatro cilindros convencional pero con inyección directa y si querías algo un poco más ruidoso y algo más rudo podías optar por una versión de 2.500 centímetros cúbicos V6 de 190 caballos ahora hay que destacar que el 156 fue un pionero en muchos aspectos que hoy en día son utilizados casi como estándares como por ejemplo la inyección Common Rail en un vehículo de producción ya que la 156 fue el primer automóvil que en su versión diesel incorporó un motor con este tipo de inyección utilizado hasta hoy en día lo mismo con la caja Cell Speed o las cajas robotizadas que en mi opinión personal son horribles pero para aquel entonces con la tecnología de hace 20 años esta era la primera caja mecánica automatizada para venderse como caja secuencial y gracias a esta caja llamada Cell Speed otras grandes marcas como Ferrari integraron en sus modelos de producción de aquel entonces como el 360 Modena la muy odiada e infame caja de Fórmula 1 ahora hablemos del 156 en sí empezando por las dimensiones la 156 a pesar de ser un auto de segmento D tiene dimensiones que lo harían entrar fácilmente al segmento C ya que mide 4,4 metros de largo por 1,74 metros de ancho y 1,41 metros de alto tiene una distancia entre ejes de 2,6 metros y un maletero de 380 litros junto a un estanque de combustible de 63 litros la 156 tiene un peso un poco menor a los 1200 kilos y cambiando radicalmente el tema para abordar otro muy importante el precio de la 156 cuando nueva era de 14.450.000 pesos chilenos esto hoy en día con la inflación se llegan unos 25 millones o sea unos 40.000 dólares básicamente la 156 fue un auto de lujo hecho para ser mejor que un Passat o que un Vectra pero quizás no para ser mejor que el 320i o que el C220 así que básicamente tenemos aquí un Alfa Romeo 156 del año 2001 con 160.000 kilómetros y que no ha pillado válvulas que no se ha calentado, que no ha explorado, que no se ha oxidado excepto en esta parte de acá y para mí eso es todo un logro y estoy muy feliz de traerles a ustedes posiblemente uno de los 156 mejor conservados del país entonces vamos a seguir con temas de diseño y uff, 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 el diseño es lo más fuerte que tiene este auto porque solamente es cosa de verlo este es el diseño presentado en 1997 y que se llevó todos los premios de diseño y de hecho se ganó el premio por ser el mejor auto del año 98 curioso que uno de los autos más malos se haya ganado ese premio pero este diseño hermoso con forma de búho y que sigue estas líneas y que de hecho pareciera ser un cubé pero que es cuatro puertas fue presentado por Walter de Silva en un adorable prototipo para reemplazar al 155 empezando con el diseño desde el frente nos encontramos que la parrilla de Alfa Romeo, la pizza obliga a desplazar la patente a un costado ¿por qué pasó esto? porque obviamente la forma aquí de la pizza llega tan abajo que la patente para poder estar en un lugar legal se lleva un poquito al costado aquí a la izquierda podemos ver acá unos focos hermosos que le dan un aspecto de búho y que genera una armonía aquí en las curvas y las líneas bajando por la pizza los dos neblineros y las líneas que van subiendo por el capó no terminan nunca porque se transforman en el parabrisas y siguen hasta el techo mientras que esta otra línea se transforma en el espejo siguiendo con el diseño encontramos acá la parte lateral del vehículo cuyas líneas tampoco acaban jamás así como en el capó las líneas se convertían en el espejo aquí la línea que sigue por el foco pareciera disimuladamente desaparecer pero se convierte en una manilla clásica típica de fiat y alfa romeo en aquel entonces muy parecida a la del fiat 600 de la review anterior se hace así y allá mucha gente llega ahí y hace esto pero no, no pasa nada ves, ahí la forma de coupé que tiene el auto es muy engañosa a las mujeres les encanta pero haces esto y se decepcionan puedes acceder a las plazas traseras no es un coupé pero sin considerar esos detalles el auto es engañoso es maravilloso y las líneas no acaban ahí porque siguen por acá miren, el foco continúa esta línea se convierte en esto y sigue por acá qué persona más preocupada hizo este diseño y no es solo eso la forma en que cae el maletero es la misma forma que continúa la luneta y sigue hacia el techo el auto no termina jamás y terminando con el diseño exterior que la verdad nunca terminaría es esta forma de trapecio que uno pareciera que dice oh, acaba, acaba pero no lo sigue una línea aquí de la moldura y otro trapecio más donde va la placa europea el escape también muy armónico me encanta que la punta sea cromada le da un toque deportivo maravilloso y el sonido del escape también es excepcional siguiendo con el interior nos encontramos con un interior completamente enfocado al conductor con relojes separados unos de otros y comandos diseñados para evitar todas las distracciones posibles a la hora de manejar tu flamante Alfa Romeo por algún paraíso fiscal encontramos muchas curiosidades a pesar de todo y empezaremos por las más obvias el tapizado de cuero con diseño y bordado a mano con los emblemas de Alfa Romeo en las butacas fabricadas y tapizadas por Momo el volante de tres puntas forrado en cuero también fabricado por Momo y los tapizados de las puertas que continúan una línea que jamás termina los relojes más importantes véase como el velocímetro o el tacómetro cuentan con logos de Alfa Romeo retroiluminados y cada vez que abras una puerta mientras tengas el auto encendido en el tablero se iluminará una silueta vista desde arriba de ni más ni menos que un Alfa Romeo 156 curioso pero el 156 no es perfecto en su diseño interior porque una cosa es ser hermoso y otra cosa es ser práctico el 156 carece de posavasos y carece de espacios para llevar cosas la visera del conductor no tiene espejo ¿y saben por qué? ¿por qué Alfa Romeo conocía su mercado? a finales de los 90 auto italiano intentos de coupé películas de detectives el rally Dakar patrocinado por Kabel se podía fumar en los centros comerciales bueno el 156 carece de posavasos y espejos para conductores pero consta de ceniceros encendedores adelante y atrás cada puerta con su propio cenicero y la opción de desactivar la bolsa de aire desde el interior el 156 no era un auto para la familia y no era un auto para comer en él sino más bien era un auto para vestir bien para ir de paseos largos fumar cigarrillos grandes mientras manejas y concentrarse en la experiencia del placer de conducir antes que cualquiera diga algo la radio no es la original sino una Blockbond Helsinki que compré en una tienda de audio ya que la radio anterior era una Sony viaja que no funcionaba y bueno esa clase de basura sigamos con la review ya en el apartado del performance lo que propone este pequeño y ágil sedán es un motor de 2000 centímetros cúbicos con sistema Twin Spark de 16 válvulas e inyección multipunto que gracias a su altísima compresión e innecesariamente complicada electrónica es capaz de erogar 155 caballos de fuerza y 188 newton metros de torque es capaz de hacer de 0 a 100 kilómetros por hora en poco más de 8 segundos y tiene una velocidad tope de 230 kilómetros por hora el motor va acoplado al menos en el caso del mío a una caja manual de 5 velocidades y propulsa las ruedas delanteras me atrevo a decir que este 156 es uno de los mejores que anda en Chile actualmente y no lo digo porque sea mío sino porque de verdad está muy bien cuidado y ver un 156 andando es como ver un Citroën C5 funcionando la relación de peso-potencia en este auto es maravillosa 155 caballos y una mierda de torque en un auto de 1200 kilogramos y no es solo el motor lo que hace de este auto algo muy divertido sino también su suspensión de doble bandeja adelante y de multilink atrás haciendo que la cola del auto sea como ver a una mujer bailando samba y está ciega sin rechazo alguna de las órdenes del conductor en temas de frenos la 156 lleva frenos de discos en las 4 ruedas que son increíblemente eficaces y nerviosos con su sistema de frenos ABS y EBD el auto tiene uno de los sistemas de frenos más eficaces que he podido utilizar a lo largo de mi carrera probando los autos que la gente nos entrega entonces algo así ha sido la review del 156 pero por qué mejor no vamos a darle una vuelta los invito a acompañarme y hacer el test drive de la Alfa Romeo 156 para que vean cómo se conduce y luego haremos un resumen por favor vamos vamos manejando el 156 una experiencia bastante tenebrosa mucha gente le da miedo este auto pero los temores no son fundados la verdad de ver que este se mueve no se incendia que potencia el auto bueno el motor de 4 cilindros Twin Spark con ese hermoso y adorable sonidito detalles que tiene el auto hay posadaso el embrague suena el rodamiento del buje se le cayó la tapa y los fusibles uy era un motociclista pero sin considerar esos detalles el auto es maravilloso es divertidísimo de hecho la verdad es que el auto se siente muy italiano es divertido de manejar sin duda te deja con una sonrisa de extremo a extremo y eso es lo mejor que puede ofrecer el auto pero honestamente creo que podría ser un poquito mejor las terminaciones son maravillosas pero se sienten un poquito baratos y eso no le juega mucho a él a favor la verdad es que el cuero y todo eso está bien pero esto es plástico es duro y al menos esas terminaciones para mí son dignas de un auto americano barato sin embargo la magia en este auto comienza cuando lo conduces de una forma un poquito más agresiva porque si se maneja súper bien cuando lo manejas así como yo caballerosamente pero se maneja mejor aún cuando quieres divertirte con él a ver me saldrá el rough match si más o menos el lugar que nos conseguimos para grabar está bastante genial pero tiene demasiados los momentos a mí me encanta la forma en que se maneja este auto es increíble la suspensión trasera multilink con la delantera de doble bandeja lo bien que hace en el trabajo es cosa de es cosa de jugar un rato con él te das cuenta lo bien que reacciona lo bien que responde un rato hermoso que atrae todas las miradas de la gente lo mejor de estar en todo caso son sus frenos sus frenos vamos a 80 en el aire hasta antes de llegar activo el ABS Si tienes un presupuesto acotado, es fiat que es. Pero visto el test drive, hay que decirlo, el 156 no es siempre color de rosa. Recordemos la época y contextualicemos. Italia, finales de los 90, el cinturón no es reglamentario y Fiat. Bueno, Fiat es Fiat. Por consecuencia, el 156 tiene una seguridad precaria a la hora de recibir una colisión. ¿Recuerda su peso de casi 1200 kilogramos? Digamos que le falta todo lo que el BMW 320i E46 tenía para conseguir las 4 estrellas que consiguió el Euroencap. El 156 solamente consiguió 2 estrellas en temas de seguridad. Pero ¿cómo? Si tiene airbag frontal y lateral, cinturones, frenos ABS. Pero la estructura del 156 está hecha de cartón corrugado. No era capaz de soportar un choque a 64 kilómetros por hora. Y gracias a esto, se ganó el primer rechazo del público. El segundo gran rechazo, sin embargo, fue cuando la 156 empezó a... ¿Cómo decirlo? A ser Alpha Things. El 156 según su cartón de mantenimiento, debía hacer cambios de correas, tensores y guías cada 80.000 kilómetros. Pero, ¿qué me dirías si te cuento que muchos de los 156 no llegaban a más de 60.000 kilómetros sin cortar la correa? Sí. Así como lo oyes, el motor Twin Spark tenía una falla de diseño que obligaba a cambiar la correa de forma prematura, al igual que el variador de fase, que es un sistema que otorga elasticidad y dinamismo al motor, con principios muy parecidos a lo que hizo Honda con el VTEC o BMW con el Vanos. Este pequeño aparato, llamado variador, debía cambiarse con cada cambio de correa, ya que si no, el motor Twin Spark no era capaz de cambiar de fase y, por ende, andaba en baja potencia siempre, hasta trabarse y pillar las válvulas con los pistones. La tercera gran decepción fue cuando la caja Cell Speed empezó a fallar con los años. La bomba o la prensa no hacían bien el trabajo y, al final, tenías una caja automática con 5 neutros. La cuarta y última gran decepción fue cuando el 156 con el pasar de los años se empezó a oxidar. Pero eso ya te lo esperabas, leíste el título del video y ya sabías a lo que íbamos a llegar. La típica escena melancólica de un 156 o de cualquier Alfa Romeo en la lluvia a punto de oxidarse. Ni siquiera el mío se salvó, ya te lo mostré, tiene un punto de óxido. Pero qué curioso que mi 156 no haya sufrido tanto de estos problemas. Y es ahí uno de los puntos que quería llegar. La 156 es una máquina maravillosa en todos los aspectos, y no lo digo porque yo soy dueño de una, sino porque de verdad es un auto impresionante y es, sin ganas de exagerar, uno de los mejores autos que he podido manejar por un presupuesto acotado. Soy un estudiante universitario, y además trabajo. Siempre me han gustado los autos, y el 156 es mi juguete de fin de semana. Me rinde hasta 16 km por litro y nunca me ha dejado botado. Básicamente, solo tienes que cuidarlo. ¿Sabes por qué cagaban los 156? Porque la gente no está acostumbrada a cuidar los autos. No es un auto caro de mal tener. Quizás las 8 bujías sean lo más caro del auto en sí, en relación a otros factores. Pero no hay nada más caro que la ignorancia de aquellos que no prueban y solo repiten los rumores infundados. Sí, el 156 tuvo una historia horrible conforme pasó el tiempo. Pero fueron descuidos de la gente. Personas que creyeron que la Celspeed era una caja automática y le ponían ATF, o personas que no hacían las mantenciones cuando correspondían. ¿Saben qué? Este es un auto que necesita ser tratado como se debe, con el respeto que se merece un clásico. La 156 es, sin ánimos de exagerar, un ícono. Un ícono del mundo motor gracias a su innovación y desarrollo tecnológico. Ya, sí, hay que ser realistas. La caja Celspeed era asquerosa en la práctica. Sí, la inyección Common Rail de ese entonces valía callampa. Y sí, el motor Twinspark es estúpido para el estándar de hoy en día, que en baja tienes el motor más flojo del mundo y que en alta tienes el motor más divertido del universo. Y sí, hasta mi 156 tiene óxido, pero ¿es que no es eso lo que debería ser un Alfa Romeo? Alfa Romeo, a diferencia de Nissan, a diferencia de Honda, a diferencia de cualquier marca genérica, se atrevió a innovar. Alfa Romeo ponía su prestigio en juego con tal de entregar una estupidez innecesariamente complicada, pero que a nosotros, los amantes de los autos, nos llenase el alma. La 156 es un automóvil divertidísimo, curioso y que se conecta contigo como un amuleto. Los que han visto el video del 159 dirán, ¡Esa güeya ya la dijiste en el 159! Pero es que eso no solamente pasaba en el 159, porque resultó ser que también pasó en este, y es posible que pase en este auto como puede pasar en cualquier Alfa Romeo. Sin ánimos de extenderme más, creo que es hora de cerrar la review, así que los invito a dejar sus opiniones y sus sugerencias. Si les gustó el video, agradecemos un like y que lo compartas. Si me ves en la calle, salúdame, toca la bocina, yo no me voy a enojar. Puede que sea el único 156 que veas en la semana en mucho tiempo, y siempre es divertido encontrarse con otros amantes de los autos. Síguenos en Instagram como second-viewer, o en Facebook como secondviewer, y visita nuestra página web www.secondviewer.cl Cualquier duda, consulta, sugerencia o ganas de participar en el proyecto, nosotros encantadísimos la vamos a responder. Muchas gracias por ver este video, y nos vemos en una próxima review. ¡Suscríbete al canal!